La Federación de Golf de Madrid ha llegado a un acuerdo con Bify y Miguel Abreu es el director general de la empresa, una empresa que se encarga sobre todo de utilizar servicios de biométrica para certificar, para controlar accesos, para verificar a las personas. Y en este caso es una aplicación que vamos a utilizar en los torneos para que los directores puedan verificar la subida de los resultados, etc. ¿Pero qué es Bify exactamente, Miguel? Sí, Bify es una empresa de identificación como servicio y nosotros lo que buscamos aquí es que realmente podamos identificar a las personas que están detrás de una transacción o de una operación. Hasta ahora, pues normalmente todo esto se suele hacer con contraseñas y esto realmente no identifica a nadie, porque lo que se hace es identificar a quién tiene esa contraseña en ese momento, pero puede ser cualquier persona. En Bify lo que hacemos es utilizar la biometría que tenemos todos en nuestro móvil para hacer nuestra operativa diaria de desbloquearlo y eso con un protocolo que hemos diseñado nos permite determinar de manera fehaciente qué persona es la que está haciendo una operación en concreto. En el caso de la federación, lo que se está aquí implementando es la manera de verificar que los directores realmente están enviando esto, primero quitándose todo el problema de si no tengo una contraseña, no tengo un usuario creado, sino que con su biometría sabemos cuál es el director que está mandando ese resultado del torneo y esto haciéndolo muy fácil, con estándares que hay ahora de mercado respecto a cómo abrir e iniciar sesión con el teléfono móvil. Porque además las contraseñas es casi una cosa ya del pasado, o por lo menos, aunque todavía se utilizan para muchísimas aplicaciones y algunos servicios, al final es la biométrica la que nos va a permitir en el futuro tener un mayor control de esa seguridad, porque somos nosotros quienes tenemos el candado de nuestra propia seguridad. Efectivamente, efectivamente. Sí, se ha hablado mucho en los últimos años de cambiar la contraseña, pero no ha habido grandes movimientos y ha habido iniciativas que al final no llegan a cumplir esto. Y lo que bien dices es utilizar la biometría y utilizarla de la manera correcta, porque hasta ahora también se ha utilizado con dispositivos de terceros, tengo que poner la huella aquí o tengo una cámara que me hace... Y todo eso es bastante invasivo, ¿no? Entonces ahora con esta forma de hacerlo con Bify, la biometría reside en nuestro teléfono y somos nosotros los que tenemos el control cuándo usamos esa biometría y cómo la queremos utilizar y en qué servicios. Y la biometría no sale del teléfono móvil, cosa que ya es un gran cambio y es un gran avance que la federación está haciendo con respecto a otros servicios que hay en el mercado. Además es importante que cuando dices nosotros, no es ni Bify ni es la federación, es el propio usuario, en este caso los directores de torneos, que son los que controlan y mantienen sus propios datos. Ninguna de las empresas hace uso ni de los datos biométricos, ni tiene conocimiento de lo que está haciendo. Lo que sí hace el propio usuario, en este caso un director de torneos, es verificar la veracidad de una, en este caso un torneo que se está subiendo a la red para que todo el mundo lo pueda ver y que son ellos mismos y saber que son ellos, ¿no? Y no un tercero el que ha podido estar tocando, hurgando o modificando toda esa información. Correcto, sí, sí, efectivamente, cuando nosotros hablo de personas como tal, porque a nivel de empresa nosotros no tenemos la biometría, como explicaba el protocolo está diseñado para que nosotros interactuando con el teléfono móvil de la persona, en este caso el director, sepamos que es esa persona la que está ejecutando la acción y nadie tiene información de la biometría ni de nada importante a nivel de privacidad de las personas. Bueno, ¿y qué futuro de aplicaciones puede tener toda esta tecnología? Pues nosotros vemos que desde el punto de vista de cualquier tipo de mercado, a nivel de controles de acceso a edificios, controles de acceso incluso a eventos, a campos deportivos, es uno de los usos. A nivel del golf y de la federación, pues claro, esto ahora empieza con los directores, pero bueno, puede ser algo que se pueda llevar incluso al golfista, ¿no? A la hora de proveer servicios de manera más personalizada y de, bueno, de quitar muchos trámites que puedan existir ahora, de a lo mejor de renovación, de licencia federativa y todo esto, que todo se puede llevar de manera más ágil y además única utilizando la identificación biométrica. Esto se trata de unificar de que muchos sectores a veces sigo teniendo una tarjeta para entrar en un sitio y una contraseña para entrar en otro. Esto lo que permite es tener una identificación unificada y realmente omnicanal que realmente nos permite identificarnos de la misma manera en cualquier situación de la empresa o del servicio que yo esté utilizando. Bueno, pues así empezamos con Bify, verificando, corroborando los servicios de la federación en los torneos y ya veremos lo que nos depara el futuro. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Oscar.